Hola. Bienvenidos a su canal, Noticias de Hoy. En el día de hoy te traemos los últimos acontecimientos que están sucediendo en Venezuela. Antes de empezar te pido que te quedes hasta el final, y déjanos saber lo que opinas en los comentarios. Maduro ordena la cuarentena de Caracas y de otros seis estados de Venezuela por el COVID-19. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, ordenó este domingo la cuarentena de siete estados del país, incluida la ciudad de Caracas, la capital, para combatir la propagación del coronavirus. La medida entrará en vigor a partir de este lunes a las 5 horas local. Maduro anunció siete nuevos casos de coronavirus, por lo que ya son 17 los reportados oficialmente por el gobierno. La medida del gobierno de Maduro es la más drástica contra el coronavirus tomada en América Latina por el momento y se asemeja a las ya tomadas por China, Italia y España. O vamos a la cuarentena o la pandemia podría abatir inclemente y trágicamente a nuestro país como está sucediendo en Europa, afirmó Maduro. Vamos a una situación que no hemos vivido. ¿Qué significa la cuarentena? Que todos nos quedamos en casa, dijo Maduro desde el Palacio Presidencial. Habrá excepciones para los trabajadores del sector salud, la seguridad y la distribución de alimentos. No se cancelará el transporte público pero será obligatorio el uso de tapabocas o mascarillas. Los estados afectados son Caracas, además de Miranda y Vargas, aledaños a la capital. Y se suman los estados fronterizos con Colombia como Zulia, Táchira y Apure, así como el de Cogedes, que registró uno de los 17 casos. Eso supone cerca de un tercio de la población total del país. En días previos, Maduro ya había cancelado los vuelos procedentes de Europa y de Colombia, a los que luego añadió los de Panamá y República Dominicana. Queremos ir delante de este coronavirus, no atrás. Por eso he tomado esta medida drástica e ineludible, agregó. Hemos llegado al final, tu opinión es muy importante para nosotros. Déjanos saber qué piensas en los comentarios. Gracias por darle me gusta y compartir en tus redes sociales.